No importa si es pobre o rico, es si llegas inavisable. Uno pa' que guarda nada, si al final nada se lleva, no más lo que trae la encima, y unas cuatro hablas viejas, lo que se queda no goza. No importa si es pobre o rico, es si llegas inavisable. Uno pa' que guarda nada, si al final nada se lleva, no más lo que trae la encima, y unas cuatro hablas viejas, y unas cuatro hablas viejas, lo que se queda no goza. No importa si hay muchasimas cosas que hiciste, lo que trae la pancata de la manera, y lo que haces en el siguiente proceso, Decidimos que se supone que no se ven. ¡Hasta la medida! Y designa de Power Break.